¡Homada! 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 Señoras y señores, la gran ¡Homada por el mundo! Me voy a arrancarme el suelo donde nací Era una mulata muy linda, con una voz increíble, con una textura impresionante. Empezó a caminar por esa vía y a tumbar muros. Tiene esa calidad Billie Holiday. Su voz tiene esa vulnerabilidad, tiene esa náquetidad, y pienso que, man, no puedo ayudarlo sin sentirla. Homara canta todos los estilos, pero a mí me gusta mucho cuando ella canta los bolerones y le pone así esa, que se desgarra cantando. Me encanta. Y yo me siento un privilegiado de poder estar a su lado. Cuando estás con Homara, aprendes y no te deja de sorprender. Por eso yo soy cubana y me muero siendo cubana, ya, con esas frasesitas de rusa. Que es uno de los más grandes cantantes de la historia de la música cubana, esto lo sabe todo el mundo. Quiero que sepan que esta señora que está sentada aquí. Señorita. Señorita, bueno. Yo he tenido el honor de acompañarla por más de 40 años, Homara. Siempre he estado enamorado de ella, pero bueno, nunca me hizo caso. ¡Están matados! Sé que ella viene de otro mundo. Y muchos japoneses piensan así. Ella es algo especial para nosotros, diosa. ¡Sakura, mini yuca! ¡Amica! ¡Gracias! Porque en la propaganda decía que va a ser el último concierto de Omar en la Corte. ¡Decía eso! ¿Quién dijo eso? ¡Sondajudo, dale que están despojados! ¡Es una meñita de un 15 años! Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez ¡Ay, bésame! Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después El arte no tiene señalamientos Es lo que venga, lo que venga Porque mientras que ella pueda cantar Mientras que el público le permita Y la cierra como siendo Que como es ella, como es mi madre, Omar Ella va a seguir cantando Y ella dice que ella se muera en un escenario Yo sí tengo que volver a nacer Y dedicarme a esto Me parece que me gustaría hacer lo mismo que estoy haciendo ahora Dos gardenias para ti Con ellas quiero decir Te quiero Te adoro Te adoro Mi vida Pones toda tu atención Que serán tu corazón y el mío Dos gardenias para ti Que tendrán todo el calor de un beso De ese beso que te di Y que jamás encontrarás en el calor de otro querer A tu lado vivirán A tu lado vivirán y te hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerás que te dirán Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro